La salida de Mar Azul 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 Muy hermoso Muy lindo Ya a lo lejos zulcás A ver, a laguna de Mar Chilita Estamos llegando al kilómetro 483 de la Rota 11 Estamos llegando a la entrada Mar Chiquita Acceso a Mar Chiquita En 500 metros, gira a la izquierda con dirección a Avenida San Martín A ver cuánto pagamos Ah, me parece que vamos a tener que ir a buscar a la Rota ¿Dónde está Pari? Entramos para adentro Bueno, costó 300 pesos el peaje Acá en Mar Chiquita y acá vamos a entrar Continúa por Avenida San Martín durante 2 kilómetros Es re chiquito el... El costo Entraba Mar Chiquita Qué lindo Qué lindo, se ve todo muy lindo La entrada muy linda Estamos en la Avenida San Martín, ¿no es cierto? En la Avenida San Martín, exactamente Entrando a Mar Chiquita A 30 Mirá allá Está jugando, está pescando Está pescando Es lindo Agua salada entra acá En estos recoveco, digamos Está bien vitoresco Muy cuidadito Es como nuevo Es como nuevo Haciendo todo Casas nuevas Bueno, después de pasar por el supermercado Compramos algunas cositas Estamos acá entrando por... Por esta calle Por esta calle A la laguna Esta es la laguna de Mar Chiquita Tiene salida el mar hacia la derecha Y vamos a parar por acá para disfrutarnos ahí Así que acá estamos Acá se va a ver Cuando ingresemos acá Todo esto que le dicen el arroyo Que pertenece a la laguna de Mar Chiquita Muy lindo Hermoso Esto hace así Hace así Hace una punta Para allá Y después dice que transforma en mar Transforma en mar Ahora vamos a estacionar por allá No dice prohibido estacionar así No, acá hacen mucho acuático, ¿no? Deporte Hacen calla Hacen todo Bueno, acá se ve Ahí está la gente Desfrutando Así que Vamos a dar una vuelta acá Porque ahí vamos a estar encima La gente, ¿no? Es como un hotel, ¿no? Bueno, acá estamos joyas, miren Muy hermoso Hermoso Nuestro grupo El hotel Tx 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 Bueno, después de habernos comido un vacío En las párrigas con arroz Mirá mi cocina, como la estoy dejando Pero mirá como quedó, impecable ¿Dónde estamos? Acá en la laguna de Mar chiquita Mirá, miren lo que es eso, un espectáculo ¿Puedo llamar el callo? Sí, yo le llamo a Karina andando y le dices el callo No, yo me siento a la espalda del Fer, el Fer Caray y yo voy Sí gente, acá estamos Y acá estamos Una vista espectacular ahí atrás Acá estamos en nuestra consentida viajera Un lugar precioso La vista de la laguna es genial La vista de la laguna es genial La vista de la laguna es genial Mirá que es la laguna de Mar La velocidad de la laguna Es así que ahora es un lugar más chiquita Pues al fondo se ve el mar La gente lo queda acá en la laguna, la gente lo queda en la laguna Estamos llegando de la laguna hacia el mar Miren lo que es esto Te cruzan en el bote, te cruzan para aquel lado del mar, donde está el solitario O sea donde casi muy pocos van, porque hay que cruzar caminando o en bote Y de este lado también tenemos el mar, impresionante Se me huele sombrero Parezco Que atropecamos La lucha Se me huele Se me huele La boca del parque de salida Regresamos la piedra El patrocinador Ahí está, el piedra tiene la misma fe Ahí en Solpita es la zona Y es una playa prácticamente una piscina Impresionante Y para allá, la playa común Te noto como no hay oriente La playa que se arma Impresionante Está mucho allá, ve Allá es una piscina Que tiene la zona estrella acá Te noto la playa Te noto, la piel Te noto, la piel Están en el área Todas las en las calles Están en la calle Gracias por ver el video. Estamos por tomar unos mates. Sí, pero miren, yo me compré pasas de uva rellena. No, no, ¿cómo se dice esto? ¿Chocolate relleno? Con pasas de uva. Con pasas de uva. Riquísimo, acá en la panadería Mar Chiquita. Acá estamos en el motorhome, disfrutando este atardecer acá en la laguna de Mar Chiquita. Estamos en la parte del arroyo. De esta hermosa albúfera que tiene acá, una de las pocas en el mundo. Es nuestro patio hoy. Y acá tenemos afuera el patio, el banquito y el balcón. Espectacular que mira hacia la laguna. Así que mejor imposible. Estamos acá disfrutando. De la fauna más importante. Sí, señor. Recordamos que Mar Chiquita está en el kilómetro 483 de la ruta provincial 11 y a sólo 35 kilómetros al norte de Mar del Plata. Así que estamos bastante cerca de una gran ciudad y un lugar maravilloso, ¿no? Con mucho viento. ¿Cuántos habitantes hay? Casi mil habitantes. Casi mil. Casi mil habitantes. Muy poca gente, pero un lugar maravilloso. Esto es un lujo. Gente, buenos días. Estamos acá en Mar Chiquita. Venimos a comprar a la casa de Inés unos granos. Sorrentinos. Que dice que hace ella caseros. Acá estamos entrando. Son los perritos. Y bueno, vamos a entrar a ver qué es lo que hay. Acá está mi amor. Divina. Termino muerto. Permiso. No. Salí a ella. Buenos días, ¿cómo le van? Sí. Ah, no. Es mi libre también. Es mi libre. Buenos días. Bien, gracias. Claro. Pero mirá qué bueno que están. Le estamos haciendo propaganda. Le vamos a firmar a los Sorrentinos a pasar la propaganda. Ah, venga. El que venga más chiquita, que venga a comprar a Lodinés. A comer de Sorrentinos. A Lodinés. Exactamente. Después le vamos a dejar el teléfono. Me dijiste que querías 12 de jamón y queso. Uno de pollo. Bueno, y acá están los Sorrentinos que vamos a comer ahora. Ya preparado. Y a comer. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.